Es así, que todo el que soy loco por ti Es mi sorpresa y lo somete a ti Yo no soy un mejor, yo no soy un seguidor Yo no soy un seguidor, yo no soy un seguidor Yo no soy un seguidor, yo no soy un seguidor Yo no soy un seguidor, yo no soy un seguidor Yo no soy un seguidor, yo no soy un seguidor Yo no soy un seguidor, yo no soy un seguidor Yo no soy un seguidor, yo no soy un seguidor 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!